Estaba cargando gasolina a mi BMW cuando un hombre se me acercó y me dijo ¿Sabes a cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó tu auto? Yo le respondí Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos Te amo, siempre te volviendo Boca yo te amo